Plutón fue descubierto en 1930 por Glyton Gould, usando un comparador de parpadeo para crear la ilusión de movimiento de cualquier objeto, y fue considerado originalmente como el noveno planeta. Sin darse cuenta, Tombo descubrió el primer objeto del cinturón de Kuiper. Este es un disco en el exterior del sistema solar, que se extiende desde la órbita de Neptuno hasta aproximadamente 50 veces la distancia de la Tierra al Sol. Es similar al cinturón de asteroides, pero es mucho más grande, 20 veces más ancho y 20 veces más masivo. A partir de 1992, se descubrieron muchos cuerpos orbitando de tamaño similar en el mismo área que Plutón, como Eris, Makemake, Aumea, Sedna, Orcus, Coabar, lo que demuestra que Plutón es parte de una población mucho mayor de objetos llamada el cinturón de Kuiper. Esto hizo que su estatus oficial como planeta fuera controvertido, y muchos cuestionaron si Plutón debería considerarse junto con ellos o por separado de la población circundante. Esto llevó a la Unión Astronómica Internacional a definir formalmente el término planeta, en 2006. Esa definición excluyó a Plutón y la reclasificó como un planeta enano, al igual que sus análogos. Plutón tiene cinco lunas conocidas, Caronte, que tiene un diámetro de poco más de la mitad que Plutón, además de ser la más grande, y otras cuatro, Stinks, Nyx, Gerberos e Ida, que se creen que son asteroides capturados. Caronte y Plutón se consideran un sistema binario, porque el varicentro de sus órbitas no está dentro de ningún cuerpo. El observatorio Lowell, que tenía derecho a nombrar el nombre objeto, recibió más de mil sugerencias de todo el mundo. El nombre Plutón, del dios romano del inframundo, fue propuesto por Venetia Barney, un estudiante de Oxford, durante una conversación con su abuelo, un antiguo bibliotecario de esta. Este pasó el nombre al astrónomo Turner, quien a su vez envió un mensaje a sus colegas estadounidenses. El nombre se anunció el primero de mayo de 1930. El descubrimiento hizo titulares en todo el mundo. El periodo orbital de Plutón es actualmente de unos 248 años. Sus características orbitales son sustancialmente diferentes de las de los planetas, que siguen órbitas casi circulares alrededor del Sol, cerca de un plano de referencia, llamado la eclíptica. Sin contraste, la órbita de Plutón es moderadamente inclinada con respecto a la eclíptica, más de 17 grados, y moderadamente excéntrica, elíptica. Esta excentricidad significa que una pequeña región de la órbita de Plutón está más cerca del Sol que la de Neptuno. El periodo de rotación de Plutón, su día, es igual a 6.4 días terrestres. Al igual que Urano, Plutón gira sobre su lado, en su plano orbital, con una inclinación axial de 120 grados, por lo que su variación estacional es extrema. En sus solsticios, una cuarta parte de su superficie está en luz de urna continua, mientras que la otra cuarta parte está en oscuridad continua. Carón y Plutón se orbitan entre sí cada 6.4 días. Los dos objetos están gravitacionalmente unidos entre sí, por lo que cada uno mantiene la misma cara hacia el otro. Este es un caso de bloqueo de mareas mutuos, en comparación con el de la Tierra y la Luna, donde la Luna siempre muestra la misma cara a la Tierra, pero no al revés. Las llanuras en la superficie de Plutón están compuestas por más del 98% de hielo de nitrógeno, con trazas de metano y monóxido de carbono. El nitrógeno y el monóxido de carbono son más abundantes en la cara anticaronte, mientras que el metano es más abundante en la cara que dacaronte. Las montañas están hechas de hielo de agua. La superficie de Plutón es bastante variada, con grandes diferencias en brillo y color. Plutón es uno de los cuerpos más contrastivos del sistema solar, con tanto contraste como la luna de Saturno-Happet. Plutón muestra una variedad sorprendentemente amplia de formas geológicas, incluidas las resultantes de las interacciones glaciológicas, de la superficie y la atmósfera, así como marcas de impacto, procesos tectónicos y posibles criovolcanes. La atmósfera de Plutón es la tenue capa de gases que consiste principalmente en nitrógeno, con pequeñas cantidades de titano y monóxido de carbono, todos los cuales se vaporizan desde sus hielos en la superficie de Plutón. La atmósfera contiene nieblina en capas, probablemente de compuestos más pesados que se forman a partir de estos gases, debido a la radiación de alta energía. La atmósfera de Plutón es notable por sus cambios estacionales fuertes, y no completamente claros causados por las peculiaridades de la rotación orbital y axial de Plutón. La atmósfera de Plutón 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 La atmósfera de Plutón